¡Muy buenas, popolitos y popolitas! Estamos de nuevo con Overwatch, sí, pero os tengo que contar una cosa. ¿Veis que en las cajas de botín no tengo ninguna, vale? Pues os explico por qué. Hace cinco minutos me he puesto a grabar, vale, yo tan contenta abriendo mis cajas, cuando me di cuenta de que no estaba grabando el juego. ¡Qué estupendo todo! Pero, resumidamente, pues no me ha tocado prácticamente nada. Me han tocado 200 divisas, me han tocado tres skins, creo una de Genji, otra del Rasta, como yo le digo, y otra de Ripper, que yo quería la blanca, que es distinta a esta, porque esta es en plan mexicana. Y me ha tocado una que es verde, o sea, no me ha tocado nada que me interese. Aparte de mucho graffiti, sí, y de frase, y de una pose de Victoria de Ripper que mola, pero, vale, yo quería mi skate blanca. Así que nada, tenía pensado de todas maneras jugarme una partida, y ya es que vamos a jugar la partida. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que soy un poquito pro ahora, bueno, tampoco pro, vale, pero soy muy buena con el señor gordo. Aunque, vale, hay partidas que me salen como la caca, vale, de la vaca, pero normalmente estoy cazando muchísimo con el señor gordo. Vale, ya que estamos en la partida, voy a saludar a mis compañeros. Hola. ¡No, no te vayas! ¡No te vayas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te vayas! ¡Porque huyes de mí! ¡Huyes de mí! ¡Eh, ahora me ha dicho ahora! ¡Ahora falta tú! ¡Dime hola y deja de tirar flecha! Mira, este me ha saludado. ¡Hola! ¡Muy buena! Deja de tirar... No puedo ni decirle hola otra vez. ¡Ama vez, ama vez! ¡Ahora! Este señor es un sinvergüenza. Es de mala educación decir que te digan hola y no decir hola. ¡Uy, vamos! ¡Sinvergüenza! Que va a empezar... ¡Ay, mira! ¡Hola, buena gente! Este es buena gente. Voy a ver a más gente de mi equipo. ¡Oye, salúdame! ¡Salúdame! ¡Ay, se van todos mis caras! ¡Vamos, esto! ¡Maleducao! ¡Eso es de maleducado! Pero bueno, os perdono porque empieza ya la partida, ¿vale? Si no, no os perdono. Me voy a intentar... ¡Eh, hostia! ¿Así estamos ya? ¿Así estamos ya? ¡Oh! ¡Qué coño, qué coño! ¡Qué coño, qué coño! Espérate, matar tío este ya que está a punto. ¡Vamos! Tengo que recargar, o sea, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso ha sido mío! ¡Eso ha sido mío! ¡Maricón! ¡Oh! ¡Míralo! Y se va, se pira, se pira el capullo. Me he puesto de los nervios, me he puesto de los nervios, lo siento. ¡Oh, mira dónde estaba! ¡Mira dónde estaba! ¡Y se va de rosita! ¡Te he pillado! ¡Hostia! ¡Me cago! ¡No, tío! Y se queda nada de vida. ¡Se queda nada de vida! ¡Venga ya con la suerte! ¡Venga ya! ¡Oh, han matado a este de mi equipo! Es que saben que estamos aquí y que lo voy a intentar por el otro lado, ¿vale? Vamos a ver. Voy a intentar ir por aquí. Han matado. O sea, Reaper se ha quedado nada de vida. Es desgraciado, ¿vale? ¡Este! ¡Oh! Le he intentado lanzar el gancho y no he podido. Me lo ha bloqueado totalmente, ¿vale? ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, vale! ¡Me han entrado los nervios, me han entrado los nervios! Ahora... Vale, hay en trampa. Hay en trampa. Es que en este mapa es casi imposible entrar, en serio. Me voy a intentar meter por aquí, ¿vale? Aquí tenemos a Ana. Pero Ana se ha ido al carajo. No. Ni de coña, ni de coña. ¡Che, che, che, che! ¿Dónde vas tú tan chula? ¿Dónde vas tú tan chula? Vamos. Con tu mierda de arma comparado con mi super, hiper, mega gancho. ¡Uy! Espérate, que me están ahí dando. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué cabrona, qué cabrona, qué cabrona! ¡Qué cabrona! Es ahí Tracer, es Tracer. Tracer, como siempre, dando por culo. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh! ¡Me estoy buscando mi ruina! ¡Me estoy buscando mi ruina! ¡Cúrate, cúrate! ¡Esta es mi ruina! ¡Esta es mi ruina! ¡Ana! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¿Qué no? ¡Estáte quieta, Jane! ¡Estáte quieta! ¿Qué me estás? No puedo, no puedo, no puedo. Vale, muchas gracias, muchas gracias porque me iba a matar, ¿vale? Me iba a asesinar aquí mismo y yo... Mira, están tirando, están tirando. Está una francotiradora... Francotiradora que no me sale por allí, ¿vale? ¡Hey! ¡Que te mato! ¡Vamos! ¿Cómo que me llamo Sonia? ¡Entra, cabrones! ¡Mi equipo está aquí para nada! ¡Vamos! ¡Mi equipo está aquí para nada! Tengo... Tengo mi habilidad. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Me escribillan, me escribillan, me escribillan! ¡Venirse para acá! ¡Venirse para acá! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira dónde está! ¡Vamos! ¡Ni de coña! ¿Vale? ¡Ni de coña! ¡O sea, venirse a tomar puntos, tío! ¡Venís a tomar puntos! ¿Qué haces con tu vida? ¡Oh! Y me mata, y me mata, vale. Pero estoy 6-1, ¿vale? Vale, vale, vale. ¡Que no, tío! Vale, ahí, perfecto, vale. Me lo he cargado, me lo he cargado, perfecto. Me voy a cuidar de todas maneras. Siempre me gusta tener... ...mil esto al máximo. ¿Ahora qué? ¡Hija de puta! ¡Que no! ¡Oh! Tenía bomba. ¡Oh, oh, oh! Que me he quedado a nada, me he quedado a nada. Vale, vale. Es difícil coger a Tracer, ¿vale? En realidad, a veces... ...pienso cómo carajo las he cogido. ¡Hey! ¡Vamos! 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 Esta ha sido muy buena, esta ha sido muy buena. Me voy a curar porque tengo nada de vida. Al final nos van a ganar, veréis. Porque mi equipo... ...no hay mucho de... ...les da vergüenza, les da vergüenza. A ellos les da vergüenza entrar. ¿Quién está por aquí? ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Racha de cinco asesinatos. Está perfecto. Equipo, por favor. ¡Adéntrese! ¡Adéntrese! Es que estáis amamonados. Es que es normal, tío. Si entro sola. Mi equipo es una puta caca. Muérete. No, 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 no. ¡Venga ya, tío! Pero es que... En serio. Mi equipo, mi equipo, tío. ¿Para qué tengo equipo? No sé para qué tengo equipo. No sé para qué tengo equipo porque no están haciendo nada. No sé para qué mierda tengo equipo. No sé, tío. Es que así no puedo. A diez segundos de mierda. Seguro que va a haber tiempo esta, ¿verdad? Seguro que va a haber tiempo esta. Y la tracer aquí, pues... Me ha... Como que... Para nada. Para nada, vamos. Pero bueno, yo he quedado 16-4. Yo creo que está bien, ¿vale? Encima me han dado una moneda de oliva. Una medalla de oro. Me he hecho la partida porque me ha tocado mucho la moral esta, ¿vale? Pero ahora nos toca defender. Al menos... Es que defender en este mapa creo que es un poquito más fácil. Pero bueno. Si la gente entrara, cuando yo entro, pues... Sí que sería fácil atacar. Un gordo, un gordo, un gordo. ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? A mí me vas a venir aquí a atacar, ¿no? Aquí me vas a venir tú a atacar. Vamos, hombre. Genji lo odio. No tengo cojones de cogerlo. ¡Vamos, Genji! ¡Vamos, Genji! ¡Hostia! ¡Se me ha escapado! ¡Se me ha escapado! Se me ha escapado. No merece la pena porque no quiero que me maten, ¿vale? ¿Cómo que están tomando el punto? ¿Por dónde han entrado? ¿Por dónde has entrado? ¡Fuerrupia! Verá tú. No te escapa. Yo, 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 yo. ¡Lo cura ahora! Oye, es que entre... Que este hombre carga... Las de todas las balas, ¿y no? Venga, me voy a curar porque esto me ha dado una porquería de vida. Es que están ahí. Mira, mira, mira por dónde vienen. Esa gente sabe. Esa gente sabe. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Asesinato doble! Esa me ha venido muy bien. ¡Yo! ¡No, no, 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 no! ¡Me mata, me mata, me mata! Me vas a matar, ¿vale? O Genji cuando tiene insolididad. ¡No es bueno! ¡No es bueno, no es bueno! ¡Me cago en la leche! Coraje de verdad que me da es que siempre... Aparecemos cuando morimos súper lejos. Y me tengo que patear medio mapa hasta llegar al sitio donde tengo que ir. Y quizás por eso se haga tarde en ir... Nos cojan aquí. ¿Dónde va? No. No, tío. No, 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 no. ¿Dónde está? Me pongo nerviosa. ¡Genji! ¡No! Se ha metido aquí el cabrón. ¡Oh, vaya lagazo! ¡Vaya lagazo! ¡Vaya lagazo! ¡No, tío! ¡No tenía bala! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Ahora! ¡No te vas a escapar! ¡No te vas a escapar! Vale, me lo estoy pasando pipa. Me lo estoy pasando pipa. Tengo la habilidad cargada, cabrones. ¡Nena! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Estoy a punto. ¡Estoy a punto! ¡Riaper! ¡Riaper! ¡No! Me mató. Lo sabía, lo sabía. Es que Ripper peta mucho desde cerca. Nada, pero la partida ya es nuestra. Al menos esto me ha salido bien, ¿vale? Va a terminar el tiempo y no me va a dar tiempo ni a llegar al objetivo. Pero bueno, me quedo conforme. Porque al menos en esta... Tengo 10-2, ¿vale? Creo que es un poquito mejor que la anterior. ¡Ah, no! Están disputas. Están disputas, pero es nuestra. Creo que... No, tiempo extra. ¿De verdad? ¿De verdad? No dejéis que cojan... No dejéis que dejen el... Por favor. ¡Uh! Vale, ya hemos ganado. Hemos ganado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ojalá, vamos, ganado! ¡Ojalá! Yo creo que por mi parte he tenido una buena... ¡Vamos! ¡Vamos! Jugada destacada. ¡Vamos! 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 Es que así esa doble... Esa... O sea, ese doble asesinato... ¡Qué ha sido la polla! Mira, este aquí está la avenida bien. He dejado a una... A poquísima vida he intentado escapar, pero... Widowmaker no lo has conseguido, ¿vale? Un puntito para mí, al menos. Y están... Mira, ¿cómo queda al otro godo del equipo? ¡Os estáis equivocando, de gordo! ¡Os estáis equivocando, de gordo! Vale, vale. Me he quedado contenta porque encima la jugada destacada ha sido la mía, ¿vale? Y encima he subido a nivel 25. Está muy bien, ¿vale? Ya que no he podido abrir la caja de botín. La voy a abrir ahora, ¿vale? Bueno, no he podido abrir la caja de botín, no. Que no estaba grabando la cámara. La cámara no. El juego. Yo no... Estoy ya... Me he puesto ahora súper nerviosa, ¿vale? A ver, no. No quiero, no quiero, no quiero. Voy a abrir la caja y ya está. No quiero otra partida. ¡Que me salga una skin del gordo! ¡Oh! Una morada y una dorada. Pero esa dorada yo no quería. Pues bueno, Popolis, hasta aquí llegó el vídeo. Que no quiero estropear esta hiper mega jugada que he tenido, ¿vale? Que yo creo que lo he hecho bien. Encima, esa hay una jugada destacada. Vamos. Un besito para mí. Un besito para mí. Así que, Popolis, como siempre, abajo en la descripción tenéis todas mis redes sociales. Y acordaos de que hoy, antes de las 8, podéis todavía participar en el sorteo de una tarjeta de 100 euros para Pokémon GO. Y esto es todo por hoy. Por mi parte no tengo nada más. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muay! 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 ¡Muay!